Música Local smugglers from Morse Isley have escaped with the rebel droids It is time to bring imperial order to Tatooine Seize control of Morse Isley And tabernate any who resist Los droids huyeron de Morse Isley gracias a la ayuda de algunos lugareños Haz que la ciudad pague cara a su rebeldía Lord Vader te ayudará en esta campaña de pacificación Los soldados oscuros son especialmente eficaces a la hora de recorrer los estrechos rincones de Morse Isley Vamos, va a estar Darth Vader Hop, hop, hop Vamos a probar el soldado, el Dark Trooper A ver Cierto que no se puede sprintar la con Escucho yaguas No se si son Hop, hop, hop Uy, en la cabeza No, como le voy a cerrar todo hijo de puta Bueno, nada Otro soldado con bazooka No se si los yaguas, no, no Creo que los yaguas son aliados Ok Uh, 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 uh Este es el ingeniero que repara Torretas El ingeniero del Team Forte 2 D-like Darth Vader ha matado Oh, oh, oh Llegó Darth Vader Darth Vader, ¿dónde estás? Darga vida al imperio La corte Ah, cierto Que tarda 80 horas Yop Ah, no Hago eso y tarda más No, soy un asco Soy un asco como bazookero Bazookero Ah, no, maté a uno No, una puta madre Bueno, cuántas bazookas Cuántos detonadores van a tirar Yop No, hijo de puta Me canse No me queda más Misiles Yop No, no, no Mala idea, mala idea Oh, perhaps not Bueno, al menos No hay bazooka Bueno, para, para Ahí la estoy cagando Piloto imperial La recagué cuando estuve jugando Como los clones O sea, la recagué En no jugar con otras clases O sea, solamente jugué como Clases normal Me arrepiento de haber usado Solamente clases normales O sea, puede haber usado las otras O el francotirador O el ingeniero El piloto Creo que está Pero bueno El Battlefront 2 lo haré Yo quería ver Me gustaría mostrar en el canal Como se ven En el Battlefront clásico O sea, lo he visto Otros Pero no como yo jugando Pero bueno Esta tampoco me gusta Vamos con el Scout Trooper Obviamente voy a jugar Con la clase normal Así que No me hinche la pija La renaite Ahora es que siempre Estoy en una esquina O sea, yo quiero Capturar algún Command Post Yop ¿Qué? Ah, pensé que era yo No, no Después decía Andarme a ir La con Hop No, no, no Sos un asco Boludo No se supone que el francotirador Tiene que matar En un solo tiro Conchudo Bueno, vamos con El Stormtrooper Concha tu hermana Me caguí todo Viro a Darth Vader Al lado mío Ah Llegó Darth Vader Y prendió su celular Láser al lado mío Ok, vamos a capturar Un Command Post Ah Bajo un rato La persona Cuando dije Ahí tengo que corregir Un dato que tiré Que es errónea Que dije que El de Nemy Territory Bueno, el juego de Quake Que es como el Battlefront Dije que tan En tercera En primera persona No, mentira Dije que estaba en tercera No, mentira Está en primera nomás Tiré tercera Porque mucho no me acuerdo De haberlo jugado Entonces Capaz que tengo imágenes De cuando estaba montado En vehículos Por eso Maldé Tercera persona Pero no Solamente se puede jugar en primera Pero bueno Chao Hop No hemos capturado No hemos capturado Ningún puesto de mando Nos están capturando No hay naves No hay imperiales Ay, pará Está lleno de detrás No dejen de tirar detrás ¿Dónde está Darth Vader? Quiero ver a Darth Vader Quiero ver a Darth Vader ¿Dónde? Mierda está Quiero buscarlo Vuelvo 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 Quiero ver Quiero ver Cómo se ve Capaz que se ve Igual que el Vuelvo Vuelvo Que sea Quiero verlo Ahora O sea Es que voy a arriesgarme Y voy a ver Si puedo capturar El centro Vuelvo ¿Por dónde es el centro? ¿A detrás? A la hora ¿Dónde es el centro? Acá No, mentira ¿Cómo en los El arco milenario Está ahí Viste ¿Cómo estaba ahí? Se escapó Lo vimos en la anterior parte Que se fue a la mierda Cúrame Pum Estaba solo Viste Repajero Así lo agarramos De atrás Returbio Hop Nunca usé Esta torreta Y vamos a probarla Ah, no No captura No, la concha De tu hermana Había pensado Que estaba capturando No me fijé No No subas No subas No subas No sé dónde está Así que Estoy mandando Otro fruta Bueno Nada No, no Se hace exagerado Se va a matarme Cortar el huevo Ha entrado por el huequito Eso Ahora que no es un huequito Darth Vader ¿Dónde estás? No quería matar Vete Qué extraño ver Wookies en Tatooine Boludo Qué extraño ver Wookies en Kashyyyk Repel a Toon Lord Vader La put Que te quiero ver Ajá, gracias ¿Qué es ese juego? No me pregunten Estoy probando Oh, Darth Vader No, cómo que Vader corriendo ¿Estás jodiendo? No, no, no Me fallaste Vader no corre Vos no sos Darth Vader Sos un farsante Hijo de puta Darth Vader corriendo La concha de tu hermana Es muy X de eso Hace noche No jodas Vader no hace eso Era re atleta Vader Eso no lo vuelve realista Puto Ni el Battlefront 2015 Hace eso No jodas Bueno, vamos a capturar No, no, no Sacame la música De la cantina No, no Chao, yo me voy Capturamos todo ya Ya capturamos todo Yes Yes, yes, yes Bueno Algo para destacar Vader corriendo Encima hizo esto Yop Que hijo de puta Era re atleta Me hace acordar Combine Elite 3615 De tropicino 2 Dando una patada Para arriba Y encima yo dije Yop Y me cagué de risa No, me cago de risa Cuando vi esa parte Jaja, te gané Darth Vader Tengo más kills Que vos No, bueno Hay un traidor rebelde Claro, me equivoqué Cuando Hay una parte De los anteriores vídeos Que dije Eh, no Yo no soy traidor Yo no maté a nadie Pero acá aparece un traidor No aparece nada O sea, ahí te dice Quien fue el traidor Yo me entiendo ¿Ya con? A ver Sabotaje Sabotaje en Renbar Los rebeldes Han localizado A la antigua estación De Escucha Escucha De Renbar Probablemente La estén Atacando Para impedir Que vigilemos Los movimientos De su flota O sea, señuelo Defiende la estación A todas costas Recuerda que los pilotos Pueden construir Y reparar torretas De blasters ¿Ahora somos nosotros Los rebeldes? ¿Para Renbar No es el planeta Que tuvimos en las guerras Sí Ese mismo ¿Ahora somos los rebeldes? No, mentira Somos los imperiales todavía ¿Son los oscuros? No Filote imperial Ah, pará Claro, este nivel Es parecido al de camino El que hicimos En las guerras clones Que nos atacan Los separatistas A nuestra base Caminoana Van a ser los clones Y claro Como es su planeta natal Eran más los clones Que los separatistas Pero bueno Yop Yop Se escuchan Pero fuerte Lo paso Hop 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 Yop 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 Eh, vos que puta que eso Hay, hay No, pará Que pegás Hijoputa Hicieron los mate Bolón No me jodas Eh, no, no, no Vamos a capturar Allá Allá Hop Hop Bueno Le manté fruto Re chocolate Coy, boludo Uy, boludo Hay uno más A ver si me sale Hop No, no, no Hop No, no te des la vuelta Digo, date vuelta Date vuelta Ahí está, gracias No te des la vuelta Víctor Hop Hop Le rompieron la torre Y tal, no lo mataron Va, 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 va Che, venga, venga, venga Putos Hay alguien allá Así que lo voy a matar Ajá, te vi Hop, hop, hop Vamos Vamos We'll capture the command post Puta, parame Que sin Detos Yop Bueno, eh Me dan detonadores Me curan A lo que sea Thank you No pasa nada Si no nos estamos En una situación crítica Como para ir Rajando a capturar Los otros puestos de mando Porque Todavía somos más que ellos Casi siempre te he pensado Como idiota, boludo Yop Hop, 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 hop Cuando corrí así, así Cuando trotaba Venga, si no, vamos a trotar Hop, 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 hop What the fuck Amigo, pensé que era Crosshantan Se llamaba el Wookie negro ese Que vimos en el libro de Wofford No sé por qué pensé que era un Wookie color negro No, boludo Me faltaba un tigre A mí me faltaba un tiro Para que me maten Claro Yop Chaval que me mataba por eso Era el trooper más pelotudo del imperio Long live the empire Yo Yo Me estoy matando por doña de caída Venga nomás, venga No, 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 no Acostadito era Bueno, a ver si se mueren A tu casa Gordito Yo lleno el CSGO Lo que tira un adeto Antes de que me maten Y después se muere el tipo Por el adeto Me encantó como salió volando Yop Uy, me costó Está lleno de imperiales Imperialistas Uy, me hace mi tiro Ah, pensé que le están disparando al trooper este Que estaba acá conmigo Me están rodeando Vos no, vos no te vas a ningún lado Le dice Yop 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 Así me tiro a la mierda Dos Wookie Yop 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 No, que camperito que sos ¿Quién usa la palabra camper en 2023? Yop 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 ¿Dónde mierda me mandaste? ¡Lachis! 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 ¡Me cague todo, boludo! Lo pongo a propósito, boludo Si me asusto ¡Lachis! ¡Lachis! ¡Para! ¡Crasanta! La rica es una escrasanta ¿Qué pasa si voy por acá? ¿No pasa nada? ¿Te arraigas mucho? No, viste que es pelotulce ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda uno va por acá? No, no, no me queda de otra que matarme Ha muerto Visité al dios del volcán Le manda a cualquier Lucha Tapare Mirá si me toquea la de todo No, no seas hijo de puta Dejadme usar la torreta, puto Si iba re Puta ahí mi boludo Para justo subirme a la torreta Y destruirme la boludo Hop 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 Eso, eso, eso Repara Amigo, pensé que era S.I.V. Elia Rebels Creo que se llamaba así Me va a matar así Me va a matar así A ver, para ¡Lao, chico! ¡Lao, chico! La puta madre Gracias Bueno, no, no me llegó La paz ¡Lao, la pazuca! ¡Lao, la pazuca! No le daba, boludo No le daba Encima casi me daba, boludo Casi me daba ¡Ah, puta madre! La chica Jujo de puta Ya entendí que que la chica... ¡Ah, mierda! Uy, no, no, que le disparé una tropa a la tropa mía ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! Estoy muy expuesto, boludo Los reenforcamientos han sido cortados No, no, ni pedo. Lo pongo para usar la torreta acá porque no capturo si no Pero esta es repiola que se puede usar la torreta mientras capturas pero eso sería muy hijo de puta, boludo ¡Aj, aj, aj, aj! Se cayó, puto Una menos... Si, minus 1 Me van a matar... Che, no No Cúrame ¡Ah, ah, ah, ah! No se ríe, a ver A ver si No, no, ¿qué ves? No se ríe, a ver si Se me calentó la torreta Se puso caliente Uy, uy, uy No, nacer Disparé a vos con bazooka, gordo ¿Op? ¡Hot! Espera que, actúe, era acá No importa hasta el carajo el dano que me hice, boludo, si te va ganando... Se cayó uno, no viene de mi mapa. Otro más. Hop, hop, hop. Y la cabeza... Ah, no, era un adiós. Buena, buena, mentira. Nice shot, man. Hop, hop, liiii. Bien. Puede ser que ahora se mueven los rameles Tenemos inteligencia que indica que los rebeldes están en Yavin 4. Quiero decir que hay una guarnición de Yavin 4 y confirman la presencia rebelde. Debes afianzar tu posición en Yavin 4. Listo. Somos los Imperiales. Todavía. Creo. Si no como mierda está hablando Palpatine. Qué clásico ese sonido. Es un clásico. Ok. Nos adelantamos ya. Para que no pasen. ¿Ustedes quiénes son? Puto del horto. Necesito refuerzos. No deben capturar. Ese tipo es como que lleva una escopeta. Por eso no tengo que acercarme a él. Me hace mierda. Tío. Uh. Vi los rayos. El rayo que le cayó a Lupita. Ok. Ok. Vamos arriba. Ahí va. A ver si lo alcanzamos, ¿no? Que no nos capturen. Uy, 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 uy. Estas llevan los rebeldes. ¡Pura! Puto. Están re camperitos los tipos. No, nada. No, nada. Al otro lado. ¡Yop! ¡Yop! ¡Vamos! Otro menos. ¡Vamos! Otro menos. ¡Yop! ¡Yop! No me acuerdo que también lo detonan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Yop! Aún lo que me da más detonadores. Denotadores, armajero. Uh, no. Pero es que hay tan... Hay muy pocos puestos de mando. Y tantos rebeldes que están un montonazo en un solo lugar. Por eso. ¡Ajá! Bueno, aparece un circulito rojo en Pantoche que acabo de matar uno. O varios que sea. ¡Yop! Siempre me lo paso haciendo. ¡Yop! ¡Hop! ¡Woke! 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 ¡Yop! ¡Yop! ¡Hop! 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 ¡Nah! ¡Ya es casi imposible capturar boludo! Mientras sigan saliendo. No va a haber ni tiempo de... capturar boludo. ¿Te jodas? ¡Noooo! ¡Que huelos! ¡De donde salió boludo? ¡Nada que ver! De cara me lo crucé en detonador. ¡De cara! ¡No! Me vengan a decir... jaja está haciendo un complejito, como lo va a hacer como no sabe como va va a... de puto de lojo como lo va a hacer que hay un detonador ahí ay 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 para donde donde hop no lo mio donde? no se donde Ah gracias, ahora para que no Hop Eh va que eso Hop Su puta madre Haciendo lo posible para tratar de capturar A ver voy a ver si puedo capturar El de allá, dudo pero bueno Porque van a seguir saliendo De la misma forma como están saliendo El otro Pero bueno Merece la pena el intento, no? De nada Hacer... ¡Ay! Volé de vuelta Que hijo de puta Me cago en usted y su de un abra Ya veo que me hace spawking eso, blu Era un hijo de puta el juego Ok, ok, vamos a arriesgarlo Ok, ok, vamos a arriesgarlo Me parecía que era una mala idea Es que me arriesgé porque no vi muchos en el minimapa O sea... Quizás si aparezca mucho cuando vaya a acercarme a la zona O no sé Ah, no se me he capturado Ah, mierda No me había dado cuenta Uy, vuelo Una puta madre, un tiro en la cabeza Eh, ya la estamos ganando, blu Claro, muy fai Ya la es muy fai, blu Ya la es muy fai, blu Ok Hop No saqué, no saqué Detonadores Bueno, vamos a aprovechar a ir al otro No te vayas Puta, pari Me toques No la mate No la mate Quiero capturar No nos quedes sequitos La rapaje no Digo que no la mate y lo voy a matar yo O sea Bueno, la conche de su madre Me robaron el kill Bueno Espero que les haya gustado este vídeo Suscribí y sus Suscríbete a la tele A la tele can renta no te viven, no te voy a dejar de ver el otro modo, no te voy a dejar de verlo.